animales más grandes que existen en nuestro planeta tierra cocodrilo del nilo después del cocodrilo marino en esta clasificación de los animales más grandes del mundo nos encontramos con el cocodrilo del nilo me imagino que ya todos conocen cuál es el cocodrilo del nilo con un tamaño medio de 4.2 metros aunque hay ejemplares que llegan a medir los 5 metros y hasta 700 kilogramos de peso esta especie a pesar de llegar a su casi extinción entre la década de los 40 y los 60 del siglo pasado debido a la casa indiscriminada de sus ejemplares sus poblaciones se encuentran estables y actualmente presenta un estado de conservación de preocupación menor no olvides seguirme y compartir con tus amigos